Esto ya no es un borrador, esto era el acto, con los nombres de todos y cada uno de ellos. Encabezados, por cierto, por la señora ministra de Educación, que como titular del sector iba a firmar, asistir y firmar. Ellos habían traído una plataforma de 7 puntos y hemos ido más allá, y esto integra 9 puntos. Parecía que ya estábamos de acuerdo porque está el texto en el punto 2, que se refiere a las evaluaciones y la meritocracia. La meritocracia y la evaluación no puede ser negociable al punto de quererla dejar sin efecto, que es lo que ellos han querido. Que se suspendan las evaluaciones sin fecha. Las evaluaciones se plantearon hace 10 años y sistemáticamente se han opuesto. Y cuando ahora viene la oportunidad, mejorando la figura, primero haciendo la capacitación como ellos pidieron, para después hacer una, dos y tres evaluaciones, ellos quieren postergar y quieren que cambiemos el punto 2 para que la evaluación se postergue. Ha habido algunos comportamientos desleales que desde afuera, con el perdón de la expresión, ha estado petardeando el trabajo transparente y objetivo que como voceros hemos venido impulsando para que estas mesas de trabajo puedan salir adelante. Maestros, hoy les toca demostrar su verdadera vocación, su verdadero compromiso con la educación. Regresen a sus escuelas. Esos millones de estudiantes que hoy están sin el servicio educativo, los están esperando. Su Ministerio de Educación y todos los funcionarios que trabajamos, tenemos el compromiso de revalorizar la carrera. Queremos una evaluación para que nos diga usted maestro o maestro, usted tiene que superar estas dificultades pedagógicas y académicas que tiene que contribuir con la educación de acercamiento al alumno. Que sea una evaluación para formar al maestro, eso no se ha dado por décadas. 17 reformas educativas que se han ido al tacho de basura, porque las reformas educativas no se han hecho.